Baila con mi ritmo negra Baila con mi ritmo negra Se te alegrará la vida Ya que todo ese tormento Se convierte en movimiento Con la cintura baila Con la cadera bolsa Sabrosa ese ritmo Ya ves que es otra cosa Y ese caro Baila con la cadera bolsa Sabrosa ese ritmo Ya ves que es otra cosa Te quiero ver bailando Con la cintura y los pies Mientras voy y mirando Sacuda y menea tu cuerpo otra vez Con la cintura baila Con la cadera bolsa Sabrosa ese ritmo Ya ves que es otra cosa Con la cintura baila Con la cadera bolsa Sabrosa ese ritmo Ya ves que es otra cosa Yo vivo con el ritmo Que va marcando el tambor Si tú quieres lo mismo Te traigo salsita pa' tu corazón Con la cintura baila Con la cadera bolsa Sabrosa ese ritmo Ya ves que es otra cosa Con la cintura baila Con la cadera bolsa Sabrosa ese ritmo Ya ves que es otra cosa Con la cintura baila Con la cadera bolsa Ahí baila con mi ritmo negre Esta salsa tan sabrosa Mi rumba tiene candela Con la cintura baila Con la cadera bolsa Oye cinturita Mira tu cuerpo necesita Se goza La cintura baila Con la cadera bolsa A que todo ese tormento Se convierta en movimiento Que alborota La cintura baila Con la cadera bolsa Baila conmigo Este ritmo Mi negra Que mi salsa es otra cosa Música Música Con la cadera bolsa Yo te digo miradera Te botaste la pelota La cadera bolsa Ahora que venga la rica cosa Música Con la cintura Con la cintura Baila mi negra Con la cadera Mi ritmo te alegra Con la cintura No te vayas a cansar Con la cadera Que tu acabas de empezar Con la cintura Esto que te cura las heridas Con la cadera Esto te alegra la vida Con la cintura Que esto está bueno Con la cadera Si, 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 si Cintura Música